Yo creo que uno puede curarse con toda la vaina con lo de su velita gama, pero yo puedo cantar una canción que es mía, ok, ok, yo puedo cantar una canción que es mía y otro se está buscando, porque hay que dejarlo, hay que chancearlo, hay que chancearlo, voy a cantar una canción que es mía y otro se está buscando, cuando lleguemos a los 200 mundo, entonces ahí la vaina se va a poner, piñal, se siente bien, tranquilo, me siento como la joven, el que se enamora pierde, me vaya a sentir bien, aún me aprevió a la la vaina se va a poner, mi corazón no tiene sufrimiento, yo solo puedo cantar, piñal, 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 piñal. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Y él lo bailamos, pero no me haces enamorando Que yo soy como los viejos, que se la vi Y voy con sueño, como te regalaste flores Pa' que duerman con colores Porque en su casa yo en la mía No se te acuerdes, mi niña No te va a abrir sentimiento Que se te acuerdes